Bueno, para mí es un placer y a su vez quisiera dar gracias a la asamblea de Mila Park por la invitación para la predicación del evangelio y a todos los presentes, aunque no les puedo ver. Muchas gracias por poder conectarse para oír de este mensaje que Dios tiene para usted y a cada uno del pueblo del Señor que apoya en estas reuniones. Muchas gracias también vamos a leer algunos versículos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo cinco y el versículo veinticuatro. De cierto o de cierto os digo El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Y con esto quiero leer de tres ejemplos de tres hombres que tuvieron el privilegio de hoy, pero que no creyeron y tristemente perdieron la oportunidad y la rechazaron. Y hoy están perdido y estarán perdido por la eternidad Ojalá no sea el caso suyo en esta noche El libro de los hechos capítulo veinticuatro y versículo veintidós. Este primer ejemplo tiene que ver con un hombre llamado feliz hecho veinticuatro y veinticuatro algunos días después viniendo feliz conducir a su mujer que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo Pero a disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero. Feliz se espantó y dijo Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad de llamar. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para soltar ahora vamos a leer en el capítulo veintiséis y el versículo. Capítulo veinticinco y versículo veintidós. Este es el caso del rey Agripa Entonces Agripa dijo a Festo Yo también bien quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo Mañana le oirás al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo fue traído Pablo. El círculo Capítulo veinticinco y capítulo veinticinco y versículo uno Entonces Agripa dijo a Pablo se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa. Versículo veinticinco y cuatro Diciendo él estas cosas en su defensa. Feito a gran voz dijo Están loco Pablo Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo No estoy loco Excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignoran nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Crees o rey Agripa a los profetas Yo sé que crees Entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano y Pablo dijo quisiera Dios que por poco o por mucho. No solamente tú sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas cuando había dicho estas cosas se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos hasta aquí que el señor bendiga su palabra. Apreciado amigo en esta noche quisiéramos. Nuevamente señala las palabras de gracia que salieron un día de la boca del Hijo de Dios desierto desierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Tiene tiene bien bien amigo este mensaje nos habla que usted necesita atender a la palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino el mundo para salvar a los pecados. Pero no solamente debe atender debe aceptar en su corazón al que hoy está llamando con insistencia. Y él dice aquí yo estoy a la puerta y ya si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a el cenare con él y el conmigo amigo usted necesita aceptar el regalo de Dios le decimos como el señor le dijo a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pediría y él te daría a un amigo. Amigo usted necesita alcanzar lo que Dios quiere darle lo que usted le hace falta para tener la verdadera felicidad. Es por eso que he querido leer de estos tres casos que han quedado registrado en este libro. Estos tres hombres El Rey Félix El Rey Agripa y Festo Oyeron el mismo mensaje que usted en esta noche va hoy y se resume en cinco cosas que el Evangelio tiene que presentarle a usted. De esas cinco cosas oyeron en dos tres son cada una de ellas comienza por la letra P. Ellos oyeron de la persona. Quien es el salvador El único que puede salvar y que podía salvarle tanto a Félix como agripa y a sexto, pero que habiéndolo oído ellos lo rechazar. Ellos oyeron. Acerca de este bendito salvador. Que vino del cielo. Y el día cuando él nació. El cielo se abrió para dar la noticia que hasta hoy corre su eco diciendo ha nacido en la ciudad de David un salvador. Que es Cristo el señor amigo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Bajo el cielo dado a los seres humanos en que podamos ser salvos. Amigos solamente está en la persona del señor es un rico El Hijo de Dios de quien el cielo dio testimonio. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia amigo. Ellos oyeron de esta persona que un día fue hasta la Cruz del Calvario. Donde era la cita con un Dios santo donde se encontraría con el Dios que había demandado que para poder perdonar al pecador y el pecador alcanzar a la salvación. Ese Dios había demandado que se derramar. Sabe para eso vino el Hijo de Dios para derramar su sangre en la cruz. Y allí el hizo la paz mediante la sangre de su cruz El trazo el camino al cielo. El abrió la puerta que conduce a la vida eterna para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero él fue sepultado y resucitó para que este mensaje que usted está oyendo tenga toda confianza para usted. Sabe el resucitó para que el pecador culpable alcance la justificación y sea declarado por Dios justo por medio y por la fe en Jesucristo. Saben dos tres hombres oyeron de la persona pero sabe ellos oyeron en segundo lugar de su condición espiritual para con Dios. Ellos oyeron que no había diferencia por cuanto todo pecaron y están destituido de la gloria de Dios. Yo no le veo ni no le conozco, pero Dios evaluó desde el cielo y él ha dicho no hay justo ni aún. No hay que nada lo bueno. No hay ni siquiera un amigo usted está en la plataforma en la cual Dios dice No hay diferencia. No hay diferencia y usted debe en esta noche entender y necesita reconocer y confesar que es un pecador pedido destituido de la gloria de Dios. Esa verdad la entendimos nosotros. Yo no olvidaré la noche cuando yo entendí por este pobre pecador. Había muerto Cristo en los pero sabe aquellos hombres oyeron de la necesidad que tenía de pararse en el camino de sus días feliz. Estaba bien informado del camino de la salvación. Feliz soy yo de la justicia y del dominio propio. El hoyo del juicio venidero. Saben feliz. Estaba claudicando entre dos pensamiento agripa también agripa quedó convencido del poder de Dios en la vida. De un hombre llamado el apóstol parte y el mismo dijo por poco me persuades. Es y sabe ellos no que no tuvieron dominio propio. Ellos separaron, pero ellos miraron lo que iban a perder y sabe hoy están perdidos. Y lo que ellos. Amado se quedó en esta vida. Amigo usted no debe mirar atrás. Debe ir a hacer la obra de Cristo. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz infalible. La vida quedará. Amigo parece. Atiende el consejo de Dios. Dios dice parados. Se nos camino y mirar y preguntar con las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andar por él y hallar el descanso para vuestra algo. Amigo no hay nada. Pero sabe necesita prepararse para venir al encuentro de su Dios. Estos hombres habiendo oído que necesitaban prepararse hicieron oído sordo al mensaje. Y sabe lo que pasó. Feliz aplazó a plazo. El dijo al apóstol cuando tenga oportunidad te oiré otra vez. Sabes feliz no tuvo otra oportunidad. Y amigo no esté creyendo usted que tendrá otra oportunidad. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación es hoy amigo. No lo aplace. No vaya a ser como Agripa el cual se acercó tan cerca y tal vez como Agripa nunca llegues a entrar. Agripa quedó convencido que era un paso de fe, De valentía por la puerta, pero sabe Agripa se levantó de igual manera. Y sabe Agripa perdió la oportunidad. No sea como festo el cual se atrevió a decir que las palabras que el apóstol hablaba del evangelio palabra de verdad y de cordura. El dijo las muchas letras de vuelven loco y la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. De Pero a los que se salvan esto es poder de Dios. Amigos esto un día va a recordar esas palabras que no eran locura. Eran las palabras de verdad que le indicaban que el salvador es el hijo de Dios y que todo aquel que cree en él. Tiene vida eterna. Termino amigo. Ellos oyeron de el poder de Dios. Ellos oyeron como la vida de este hombre religioso fue cambiar amigo. El evangelio es el poder de Dios. Matas salvación a todo aquel que sabe que triste. Que aquellos hombres que tuvieron tanto privilegio no experimentaron el poder de Dios. Que fueron persuadidos para entrar por la puerta y no quisieron entrar. Un día tendrán que recordar las palabras y usted tendrá que también recordar, Ya sea en el cielo para recordar la que un día oyó de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea que medio tiene mi de tener tendrá que recordarle en una eternidad de petición. Que será recordar este versículo perdido para siempre. Saber era tan sencillo era oír era creer en el corazón. Y era recibir en las manos la vida eterna El perdón de sus pecados por toda una eternidad. O amigo Yo no sé cómo usted esté oyendo el Evangelio en esta noche, pero cuando leía de gripas que llegó con mucha con. Amigos y usted está acostado yendo este mensaje debe levantarse de esa cama. Para oír con seriedad el mensaje hoy pudiera ser la última vez. Amigo estos tres casos. Los tres se perdió Será el caso suyo. Tal vez al terminar la reunión te dirá bonito mensaje. Muchas gracias. Y está bien amigo. Pero amigo que necesita entender. Este es su mensaje para mi vida y de urgencia y debo atenderlo. Debo oírlo. Debo creerlo porque si no lo cree vendrá a condenación. Porque la palabra de Dios dice el que cree en el hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. La sube que el Señor le ayude y el bendiga su pena. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes para escuchar el mensaje de nuestro hermano Larry y también para otra vez. Y bien ver en la Biblia el mensaje del Evangelio tenemos buenas nuevas y para el segundo mensaje quisiera leer en primera Timoteo capítulo uno y el versículo 15. Ya nuestro hermano Larry en el principio de su mensaje citó este mismo versículo que dice así. El escritor de estas palabras al autor el opuesto al pago y él escribió palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Y se pablo de los cuales yo soy el primero. Otra vez dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ahora esperamos que Dios me ayude a mí así como ha ayudado a Larry y que bendiga este versículo a cada corazón porque este versículo contiene el mensaje acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabe usted que muchas partes del mundo todo pero en muchas partes del mundo y pasa tiempo la gente pensando en la Navidad y la venida de Jesús a este mundo. Fíjese tal vez usted ya conoce la historia de la venida de Jesucristo que nació en Belén y pero fíjese a lo que este versículo dice esta noche. Número uno dice que es un mensaje real es palabra fiel palabra fiel. Es que cuando Jesús vino al mundo eso no fue como el nacimiento de cualquier niño. Tampoco fue el nacimiento del mejor ni fue cosa parte lo que sucedió en la avenida de Cristo. Es algo que ha sucedido solamente una vez en toda la el la historia del mundo. Porque me hace pensar en el Antiguo Testamento cuando un rey, el rey de Babilonia que se llamaban a Bocodonosor El tuvo un sueño una noche y el sueño le turbó. Entonces en la mañana el llamo a los sabios en su reino para decirle. Tenían que decir Número uno los detalles de su sueño. Tienen que contar el sueño primero sin haberlo escuchado y después tenían que dar la interpretación, la interpretación del sueño. Tanto de ir rascándose la cabeza y los pobres como como iban a poder hacer eso. Una cosa es interpretar, interpretar lo que uno le ha dicho. Otro es adivinar lo que fue el sueño. Por eso dijeron No hay quien no hay quien lo pueda declarar el rey. Salvo los dioses porque tenía muchos dioses con de minúsculo. Los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, no vieron para acá. Es que no, no son una parte de nosotros que tenemos. Carne y hueso. O sea, ese era una imposibilidad para ellos. Pero fíjese durante la la historia del mundo. Vemos algo que la gente estaba pensando en algo, algo por el estilo así. Por ejemplo, si usted se acuerdo de la los griegos y la mitología en la clase de de ahí en la escuela. A veces han tenido que estudiar los alumnos la mitología de los griegos. Bueno, ellos tenían muchos sentados que son sentados. Los sentados para ellos eran criaturas. La mitad hombre y la mitad caballo. O sea, tenía cabeza de hombre y patas de caballo. O sea, era nada más criaturas imaginadas. Pero les llamaban sentados mezcla de hombre y animales y tenían otros sátiros. La mitad hombre tal vez con cara de hombre, pero con cuernos y patas de de cabra de chivo. O sea, estas criaturas mixtas la mitad hombre y la mitad animal. Pero también en su mitología de sus dioses tenían unos semidioses semidioses que eran el el producto de la relación entre uno de sus dioses con de minúsculo con un un ser humano con un mortal. Y resultó en una criatura que era la mitad Dios y la mitad ser humano y para eso es nada más en su imaginación. Y todo eso ellos, por ejemplo, Hércules el el conocido como el fuerte. El era uno de ellos, pero mortales con corrupción que quieren como todos ellos los griegos. Pero esas criaturas de la mitad y la mitad es nada más la imaginación del hombre. No existía estas criaturas. Pero cuando María María estaba solas, la tradición que estaba ahí en el pozo sacando agua para llevarla a casa, Pero le llegó el ángel que dijo el ángel El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, María, vas a tener un bebé, un niño, un ser humano, pero a la vez va a ser Hijo de Dios. No me permite no la mitad y la mitad sino completamente hombre y completamente Dios. Pero José el que iba a hacerse su su marido. Hay algo en la que también tal vez en el taller. No sabemos dónde estaba cuando le llegó el ángel y que le dijo el ángel llamar a su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. O sea, realmente el hijo que ahí que iba a ver el el hijo que no era de él, sino de de María que de la Virgen en este milagro. Vemos que ahí va a llegar ahí no la mitad y la mitad en una sola persona, sino un ser humano en perfección, pero un un ser humano, pero a la vez cien por ciento Dios. Esa es palabra fiel que Cristo Dios Jesús hombre. El se hizo hombre y nació de la Virgen. Esta es palabra fiel a los dos a ambos. El ángel les dijo primero a ella y a él y después a ella le dijo en los de manelios llamar a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. O sea, es un mensaje real que en verdad Cristo Jesús. Él no es una figura en la mitología. No es de una leyenda ni una fábula. Es un hombre y un una persona real. Quien es Dios el hijo de Dios a la vez y es palabra fiel, una realidad, un mensaje real que él ya vino al mundo. Pero fíjese que también es un mensaje Universo Palabra de fiel y digna de ser recibida por todos. Eso no es un mensaje para algunos cuantos es para todo ser humano para todo hombre y toda mujer, todo niño en todo el mundo. En esta temporada de la Navidad es interesante leer de las costumbres en varios países. Por ejemplo, en Holanda tiene la costumbre de decorar sus casas y sus árboles navideños con telerráneas. O sea, imagínese por toda la casa y alrededor del árbol navideño, pues ponen de ahí sus telerráneos. Qué raro verán. En Ucrania, perdón, en Ucrania, así eso en Holanda. Ahí pues dejan las las botas o los zapatos al lado de la chimenea. Eso es su en Sudáfrica. Los niños anhelan el día de la Navidad cuando van a recibir un platillo clásico de de gustan los fritos. Qué bueno que no vivo en Sudáfrica. Pero allá en Hopon Ellos pi han pensado que en la de la Navidad es una tradición americana. Por eso el plato de preferido en Japón el día veinticinco es el pollo frito de con tu ki. Cantac y Frank Chica o de cada parte del mundo tiene algo diferente. Pero en cuanto a la venida del Señor eso Cristo es algo para todos. Se aplica a cada se dice la vida que el pagado el hijo El Salvador del mundo dice Juan Dios no envió al hijo a condenar al mundo, sino. Para que el mundo el mundo entero es universal sea salvo por el por eso el versículo tan citado Juan tres dieciséis. De tal manera como Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel es universal todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Tal vez usted está pensando a esa salvación para mí. Usted no sabe Juan que le he sido infiel a mí a mi mujer. Y me siento muy culpable por mis mi 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 la fornicación y adulterio en mi infidelidad y ni mis pecados. Es que he sido adicto a la pornografía. Tal vez haya una mujer y usted ha tenido un aborto y que no ha sido natural. Tal vez usted ha asesinado a una persona. O tal vez usted vive todos los días con esta espina de culpa que le molesta porque una vez en la vida de usted intentó quitarse la vida. Mire que dice el versículo dice palabra fiel y digna de recibir ser recibida. No dice por todos los buenos o por todos los religiosos. O por todos que no han matado o por todos que no han tenido abortos y por todos que no han cometido tal pecado. Este es un mensaje para todo el mundo. Y es por eso Jesucristo el envió a los apóstoles en la gran comisión el hijo en Mateo el hijo y que hace discípulos. De toda criatura el marco dice y a todo el mundo y predicar el evangelo a el evangelio a quien a toda criatura. ¿Por qué? Porque todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Mi amigo, no importa lo que haya hecho usted, lo que haya pensado, lo que haya dicho. No importa cuántas veces ha caído en tal pecado. Le quiero decir esta noche que hay salvación universal es para todos lo que leemos en este versículo. Pablo dice es palabra fiel. Eso se trata de un evento real. Se trata de una provisión universal es para todo el mundo. Eso es algo que nos da mucho ánimo, algo que nos ayuda a predicar el evangelio. No tenemos que conocer a todo que todo oyente y darle examen para ver si califica para la salvación. Eso es para todos. Y aunque no lo veo a usted y tampoco tal vez que le conozco lo importante es la Biblia. La palabra de Dios me asegura que hay salvación en el mensaje para todos y cada uno porque es palabra fiel. El es real y es para todo que todos la 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 reciba dice es un universo. Pero también quiero ver con usted. Que este mensaje acerca de la venida de Cristo es un mensaje fundamental. Real universal y fundamental. Porque mire. Si este mensaje se tratar se tratara de mejorar su salud. De evitar el COVID 19. De arreglar su situación económica. De tal vez acomodar las cosas en su vida para que tenga trabajo usted o para que tengan mejores relaciones y comunicaciones en su hogar. Todo eso sería bendición de Dios sin duda alguna. Pero la muerte viene para todos nosotros tarde o temprano está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces mirando la situación alrededor del mundo. Dios tenía un plan. El plan es acuérdese es universal. Es porque hay una gran necesidad y a esto vino el señor y su Cristo Jesús vino al mundo sabiendo conociendo la necesidad que hay entre nosotros. Fíjese supongamos que mañana a tocar en la puerta de un no sé cómo le dicen su país un promero un fontanero que le dice es que es he llegado aquí para arreglarle toda la plomería en los tubos ahí en su casa. Que va a decir usted es que es que el señor plomero el fontanero y la verdad tenemos aparte de tal vez una llave otra por ahí que que gotea de vez en cuando no tenemos problemas. No tenemos necesidad de un plomero un fontanero en este hogar en esta casa para nada. Mire usted no tiene necesidad por eso no hay no hay problema por eso hay no hay necesidad que venga uno así porque no hay problema a que pueda arreglar. Pero mire cuando la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo El vino porque y para que. Para salvar Para arreglar un problema para suplir una necesidad real fundamental esencial en la vida suya y en la vida mía también. Es que el sabía del ser humano que tenía una gran necesidad debido a nuestros pecados sean muchos sean pocos sean conocidos o sean guardados en privado. Se han olvidado los pecados de nosotros han generado una gran necesidad en su vida y la mía también. Mi amigo debido al hecho de que usted como citó Larry en su mensaje que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Viendo nuestra necesidad viendo que el corazón humano engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Viendo que todos nos todos nosotros somos como suceda. Viendo todo lo que realmente somos nosotros debido a nuestros pecados El veía la necesidad la necesidad de que bueno la necesidad porque así como estábamos. No y vamos a poder ir al cielo. No importa la cantidad de pecado ni cual pecado acuérdese con un solo pecado y dan y Eva tenían que salirse de la presencia de Dios y la Biblia. La misma palabra de Dios nos asegura que en cuanto al hacerles la ciudad celestial no reentrada en ella ninguna cosa inmunda es absolutamente necesario. Es una necesidad que se arregle este asunto que se resuelva el asunto de los pecados. Porque sin una resolución sin un arreglo de los pecados jamás va a entrar usted a la gloria a la presencia de Dios será absolutamente imposible. Viendo la necesidad Cristo tenía que venir y el vino para salvar. Se trata de los pecadores salvar a los pecadores los con el problema de peca. Pero fíjese fíjese la capacidad de una vez hablando de plomeros una vez tenía necesidad de una electricista en la casa. Hubo un corte en un circuito y yo no podía encontrar el corte. Los que por todos y enchufe y tratando de encontrar, pues yo no pude encontrar. Llamé a una electricista. El llegó a la casa muy confiado y empezó a sacar todas las placas y sacar todos los alambres para allá y para acá y quitar los enchufe y de enchufe enchufe por toda la caja de la casa y el abrió absolutamente todo. Y en este momento me dijo sabes que tengo que ir por uno ahora otro trabajo ahorita regreso. No está bien. Está bien. Y hay estado sin luz con todos los enchufes desarmados y del alambre para allá y para que hay un desastre por toda la casa. Y sabe que no re no regresó el señor. Porque la verdad El sabía que teníamos una necesidad. Pero él no era capaz de arreglar. Él no podía hacerlo. No sabía. Entonces se dio la fuga y se fue y no arregló el problema. Mire cuando la Biblia dice que Cristo es un vino al mundo. No vino para ver en qué condición estamos nosotros. El vino con el pleno conocimiento del problema y con la completa capacidad de arreglar el problema. Es Cristo el enviado del padre El que llegó con el fin de arreglar este asunto pagar por nuestros pecados. Para poder salvarnos de la responsabilidad de tener que corresponder ante Dios por ellos. Y él no podía hacer porque él es el hijo de Dios. El santo ser que nació el que no tenía pecado. Solamente el el como podía hacer lo que usted y lo que su servido jamás y vamos a poder hacer a realizar un pago por nuestros pecados. Pero Cristo lo hizo cuando él fue a la cruz El vino al mundo para salvar a los pecadores. Así como usted El se encargó con todo y el hizo completamente lo necesario. Aunque quiero llegar no solamente a la necesidad y también a la capacidad de Pero quiero considerar la extremidad, la extremidad de la salvación. Sabe que Cristo hizo todo afuera del mundo El hizo el mundo El sostenía el mundo El mantenía todo todo bien acomodado en algo todo parando bien adentro del universo. Pero él estaba afuera El lo hizo de afuera Lo mantenía de afuera. Pero para salvar a los seres humanos de adentro El tuvo que entrar al mundo Cristo Jesús vino al mundo al mundo de la tierra donde viven los seres humanos. Pero no es que solamente llegó aquí como turista El llego El tuvo que hacerse uno de nosotros para arreglar nuestro problema. Por eso El se hizo hombre Se encarnó Nació de la Virgen Sin pecado El santo ser El ser humano Sin pecado El único que se calificaba para pagar por nuestros pecados. Cristo Jesús, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores a tal extremo El llego. No solamente a hacerse o hacerse un ser humano. El también Lo hizo porque él sabía que la única manera para poder rescatarnos de nuestros pecados. Iba a ser morir en nuestro lugar y para poder morir El ocupaba cuerpo humanidad Dios es un espíritu. El se hizo hombre y ahora él podía morir y con este propósito El fue a la hora correcta al lugar correcto. Dejo a los hombres colocarlos sobre la cruz. Y entre los cielos y la tierra Dios entregó a Cristo la responsabilidad de arreglar el asunto de mis pecados en los de los pecadores. El Cristo fue castigado por Dios y todo lo que Cristo sufrió La Biblia dice Cristo padeció una sola vez por los pecados. El hueá está al extremo para poder ofrecernos la salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar No hay que eso es fundamental eso lo que más necesitábamos es lo que más ocupamos. Ya llegó el salvador El hizo todo en la cruz del Calvario El ya dijo consumado es el término todo el reales o el plan. Y ya está disponible la salvación para todo el mundo porque él llegó a lo fundamental la salvación. Ya está disponible por medio de Cristo Jesús que vino al mundo para salvar. Pero fíjese en este mensaje también es condicional es condicional. Nada. Usted dice es para todos. Usted dice y si le del les dije que él hizo todo. Sí. Pero él dice el versículo palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. A los pecadores. Ahí es precisamente porque mucha gente aunque todos pueden ser salvos hay los que no van a ser salvos como hemos escuchado de los tres hombres ahí en el libro de los hechos porque. Porque la salvación es solamente para los pecadores. Pero tal vez usted está pensado todo el mundo es pegador. Eso bien lo sabemos. Sí, pero fíjese al decir que es pegador y reconocer lo que realmente es un pegador. Las cosas diferentes cosas distintas. Por ejemplo, En cuanto al cáncer, yo no soy doctor. Pero lo lo poco que entiendo en cuanto al cáncer es que cuando hay diagnosis de de cáncer es que siempre y o mayormente los doctores clasifican el cáncer en su desarrollo por etapas uno a cuatro. Si usted es doctor y estoy equivocándome, perdón, pero así lo entiendo y el cuatro es la la etapa más más fuerte, pues. Tal vez usted ve el asunto de ser pecadores y. Que algunos que están en la etapa cuatro en cuanto a su pecado tienen graves, bien pecaminosos. Hay unos santitos por ahí que andan en el más o menos en la etapa uno y pues usted dice humildemente me colocó en la hiela el 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 grupo dos en la etapa dos. Le puedo decir algo que lo que usted necesita entender cuando la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Los únicos que van a ser salvos son los que están dispuestos a reconocer en cuál etapa están porque ante Dios hay una sola etapa. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos perdidos. Palabra bíblica. Estamos sin fuerza. Estamos en caso terminal fase terminal. Eso significa que se hemos pecado que son los pecadores y no hay remedio para nosotros. Lo mejor que se puede hacer es trate tratar de controlar los síntomas del pecado menor nuestras vidas, pero quitarlo imposible para nosotros y aún peor el reconocer que es fatal es terminal uno tiene que pensar a que me va a llevar mis pecados después de la muerte. No voy a poder ir al cielo a un mucho más. La Biblia dice la paga del pecado de muerte. Por eso, aunque de niño yo sabía que era pecador, yo lo decía a para contestar pregunta en la escuela dominical y en la escuela bíblica. Pero la verdad no me me yo no me había dado cuenta lo que significa ser pecador y reconocer esto hoy tan pecados. Estoy en los ojos de Dios completamente pecaminoso merecedor de estar ausente de la presencia de Dios merecedor del castigo eterno en el lago de fuego. Eso es una persona que va a recibir la salvación que reconoce. Soy pecadores. La condición que Cristo es sus vino al mundo para salvar a los que reconocen que en verdad son pecadores. En caso terminal etapa terminal etapa en fase horrible la condición del corazón. Mi amigo le pregunto Te quieres el salvo sin duda alguna, pero jamás ha llegado a pensar y meditar y reflexionar sobre sus pecados y la gravedad de ellos. Esta noche solamente los que van a poder ser salvos los que van a recibir la palabra son los que van a reconocer. Yo tengo la necesidad palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo es sus vino al mundo para salvar a los pecadores. Nunca voy a olvidarme de la del día de mi salvación porque fue el mismo la misma noche cuando me di cuenta de la gravedad de mis pecados. Esperamos que usted esta noche reflexiones sobre el asunto de sus pecados ante Dios. Y la gran responsabilidad que usted lleva por ellos Mi amigo es la cosa más seria en todo el mundo. Pero gracias a Dios hay salvación para pecadores como usted. A esto vino Cristo es sus vino al mundo para salvar a los pecadores. El punto finales que es persona Otra vez citó el versículo palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo es sus vino al mundo para salvar a los pecadores. La última parte que dice Pablo de los cuales yo es personal de los cuales yo soy el primero. No ve que él reconoció que era pecador El tomó el punto de vista de Dios en cuanto a su persona en cuanto a sus pecados. El hecho es yo me veo como el primero en la fila. Pero también vemos que es personal. Hay que recibirlo personalmente sabe es nada más un caso de un hombre. Hay varios casos en la vida que tal de un caso de una mujer. La Virgen María sabe lo que dijo ella. Ella habló casi como Pablo Pablo de con gala todos dos veinte. El Cristo Jesús es el hijo de Dios el cual me amo personalmente me amo a mí me amo y se entregó a sí mismo por mí es personal. Hay que aceptar al Señor Jesucristo personalmente recibir la salvación individualmente. María obviamente y eso fue su experiencia también porque un día ella dijo Lucas capítulo uno y el versículo cuarenta y siete. Mi espíritu regucita en Dios mi no no es en mi salvador. Mi amigo tiene usted un salvador personal Dios dice. Mire esta es la palabra y eso no es un mito es palabra fiel es real. Al y es para todos incluso usted es digno de ser recibido por todos. Se trata de lo fundamental en la vida suya. Cristo es solo sus vino al mundo para salvar y él fue hasta el extremo de ir a la cruz para proveer la salvación al costo de su propia vida. Pero eso es solamente para los que están dispuestos a reconocer y cumplir con la condición que soy pecador como Pablo dijo. Yo soy el primero y hay que recibirlo personalmente. No importa lo que decida su esposo. No importa lo que decida en sus amigos es muy personal y esperamos que usted lo escuche personalmente de Dios y que reciba la salvación personalmente como dice la vida. El que cree en el hijo personalmente tiene mi vida inter. Cree tú en el señores de Cristo personalmente cree en los señores de Cristo y la Biblia dice Serasa. Esperamos que usted reciba la palabra fiel y que se sal por Cristo Jesús que vino al mundo para salvar a los pecadores. Muchas gracias por su paciencia y por escuchar el mensaje del evangelio. Gracias. 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 Gracias.